Las bolsas europeas han cerrado planas la sesión de este viernes, mientras el Eurogrupo se reúne de nuevo para intentar encontrar una solución al problema de la deuda griega. Esta reunión viene procedida por una propuesta griega de alargar los préstamos durante seis meses y la negativa alemana a este plan. Conor Campbell, analista financiero de Spredex, cree que la mayoría de los informes que vienen de la zona euro sugieren que el acuerdo no se hará este viernes. Este experto ve las negociaciones como un asunto entre Grecia y Alemania, en el que solo puede haber un ganador. La duda sigue siendo la forma que tendrá esa victoria. Con este telón de fondo, el IBEX 35 ha cerrado la sesión con ligeras caídas, pero en la semana acumula un saldo positivo del 1,3%. Según José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, el aspecto técnico del selectivo mejora semana a semana. Y lo cierto es que ya solo falta superar los máximos de diciembre en los 10.928 puntos. Este analista ve posible que, tras superar esta barrera, el índice ataque los máximos de 2014 en los 11.249 puntos y desde ahí haga un movimiento rápido hacia los 12.500. Eso es todo, más información en Bolsamanía.